Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. operation. Gracias. Alguienbros de los, San мон trayect했어요. As. Esto真的是. Javaismo, oísanderon. Aiko. Esa se tiene más huevos que tú. Tú necesitas huev Michaels mio hilo. ¿Tú? Una llena. Sí. Oye. ¿Cómo te llamo hija? Ya está mucho. No. ¿Cómo te llamo? Para que la gente sepa. Reina Reina Bien, pero bueno Viene de Valle Soledad Donde hay dinero Donde hay dinero Donde hay gallinas No, donde hay dinero culero No, estamos aquí Donde tú vives Martín Puro drenaje Vuelve en culera Puro drenaje Aquí en Juárez Y Es la verdad culera Es la verdad Aquí Aquí comen el plato desechable Y toman café en vaso desechable Y cagan en baño de pozo Y Van y cagan Y traen la rata bien colgada Aquí en el huevo Así cagan aquí Por eso no me gusta Meterme en baño de aquí Esta casa me perdió Ya dame los kilos Se va a correr wey ¿Cómo? Ya dame los kilos Productores Este Aquí no Aquí no estamos jalando Con el piso productor Gente Este es mi show Esta es la verga La verdad La verdad La verdad de pendejo Cuando yo venga Aquí A ser esa mamá De la gozadera Porque soy la reina De la gozadera Culeros Yo Yo Ya Ya estoy llamando Culera Pero mira Culera No me voy a caer Ya no me asiste Venga El juego se llama El buen fin Mija Pónganse vergas Siguiente Siguiente Papá Siguiente Pónganse vergas ¿Te da una plancha? ¿Te da una plancha? ¿Cómo le hace la plancha? ¿Qué? Estamos ya Pura pintorería ¿Eh? De la pintorería Perra Ay ¿Quién? Perra Mua pendeja Venga hermana Hermana ¿Te da una plancha? ¿Cómo le hace la plancha reina? ¿Cómo le hace la plancha? ¿Tú verla? No ¿Sí? ¿Por eso te dejó el pelado pendeja? ¿Por qué no sabías puente? ¿Te volvías loca? Venga Hermana ¿Qué ha bajado? Te vende una plancha ¿Cómo le hace la plancha? Que no le dejes hacer reina No le dejes hacer Venga Hora de culera Pero muévete Muevete 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 No Mira La chiripiorka La chiripiorka De esta chulera ¿Qué va? Ahí va la otra Hermana Muevete un martillo Ay no Te va a atrapar un barato Te va a atrapar una chulera Venga Ahí va Otra vez Hermana Te vengo Te vengo un martillo Muevete un martillo Y la plancha Pendeja Y el martillo No, haz de cuenta como que sí Como si le fuese a pegar a Martín Porque se cagó el palo Los dos Somos monadas Oye, hermana Te vendo el martillo ¿Cómo no es el martillo? Y la plancha, pendeja No, esto ya te está dando la pierna Hermana ¿Cómo no es el martillo? ¿Cómo no es el martillo? Que somos monadas Ay, que es tu perra, madre Así fue como si hubiera llegado Y yo comía un borracho Y llegó a poner después de dos días De dos días A su perra y con premio Con premio Sí, yo sé, yo sé ¿Qué le dio el perra? Hermana ¿Qué es el martillo? ¿Cómo no es el martillo, reina? No, 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 no Ay, pero si bien que trabajabas en la obra, perra ¿Eh? Nunca soltabas el pinche martillo Ah, se ve como si estuvieran trafiando, perra Ahí va Hermana Te vende un martillo ¿Cómo no es el martillo, mija? Toma, ma Toma, ma Toma, ma Toma, ma Toma, ma Toma, ma Bien Bien fiesta, mija Bien fiesta Venga, ahí va Hermana No, dale Hágalo la verga Venga, hermana ¿Qué tal? Te vende una bicicleta ¿Cómo le pido bicicleta? Mija de lucidroidos, ya he visto pero no, no me voy a ver el rock y su bicicleta no voy a hacer el licuador esto es verdad ¿eh? ¿esos son las mamalones? esas son las industrias de las empresas grandes oye, este es el licuador ¿como la tengo el licuador? estoy acá no, no, no ¡tortilla no! ¡tortilla no! ¡tortilla no! ¡que te gusta la tortilla! ¡pero no mames! ¡báilelo, báilele! ¡ay! ¡no! ¡no! oigan, aplaudan de culero no, si le hicieron bien mamalón oye oye reina ¡no! ¡no! ¡pero no te gusta! ¡no! ahorita mija sufrirte el día, adiós aplaudan ¡¡bravo! ¡bravo! ¡buena mija! ¡Uniñidos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Pues no te puedo que me chupe! ¿Qué culera? ¿Qué culera? ¿Qué culera? ¿Qué culera? ¿Puede vengan tu culera? ¿Por ti? Y me pido! por ti? por pedro! Por favor! disculpame! eeeeh! aaaah se enojan mis nubes no? ya se puede, ya se puede os aplaudan un premio aaaay ¡Vamos, gente! ¡Presenta, Jerox! ¡Presenta, Jerox! ¡Oye, ¿se creen? ¡Ya me voy! ¡Bravo! ¡Ya me voy! Si lo que está dicho es apláudanme. Y si no, como quiera, me vale verla. Como quiera, no me pagaron. Bueno, ahí yo tengo con mis compañeros los de tu novio. ¡Ah, sí! ¡Mi esposo, mi esposo culera! ¡Mi esposo, tío! ¡Ah, no! ¡Los de oro! ¡Los de oro de ganar dos flores! ¡Mi amor! ¡El que se confundió con el otro grupo! ¡El que tengo otras novias también! ¡Aplóbalé! ¡Aplóbalé! ¡Aplóbalé, Jerox, 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 Jerox. ¡Ahora me voy a cagar el palo, Jerox! ¡Ahora me voy a cagar el palo culero! ¡Ahora me voy a cagar el palo culero! ¡Ahora me voy a cagar esta pelinona! ¡Ahí lo dejo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!